Hey gente, ¿cómo les va? este es Julio, estamos regresando en un unboxing, esta vez Sol Calibur 5, esta vez vamos a hacerlo rápido, así que más preámbulos vamos a ver esta cosa uno... 2... pensaba que él lo varía así, ¿no? Yes, 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 yes Ahora eso sí lo sacamos ¿Fue ahora pero más? vamos a ver esta cosa, es súper fácil, me encanta Esto me encanta Me encanta esta edición de colección Porque no les parece a nada de espacio Este es un cartón Ahora Este es el bueno Oh que bonito Y creo que viene con un Plástico que parece cuero Se ve como un libro viejo buenazo Y también algo que hay que tomar en cuenta es que Este de acá tiene un relieve Parece papel viejo Oh que bonito Y adentro Todo clase Esta cosa tiene un montón de clase Aquí nos viene el DVD Con el especial A ver un poco Sal DVD Un especial en donde hablan acerca de como hicieron el juego Tenemos el libro Libro de arte Y también viene el libro de santa Vamos a ver Como pueden ver La mitad es libro La mitad es suitcase Jejeje A ver Hablando de este libro No me gusta mucho Porque es bastante pequeño No se ve muy bien Pero supongo que Para el paquete Puedes ver todo Y pegarte su calibur Que se usó para publicidad Y aquí vienen los personajes Y aquí vienen los personajes Vamos a ver Así creo que se llama Así creo que se llama Viola Que parece Solo tiene una expresión Como demonios ¿Qué pasa con el nombre? Su ¿Eh? El nombre Lobo No hay una besa Ahí está El ninja No me tienes esa opción Goku La Ixia Chun-Li Maxi Ah esta que no me ha visto Me acuerdo de un pato de Kino Paisa que no sé su nombre Siegfried Que pasó de ser Emo a Emo con barba Naime Es el jefe Mitsurugi No sé cuántos años tendrá porque creo que es el único que ha estado toda la... Todos los juegos Todos los juegos Boldo! Ah! Boldo! Cuando no! En serio, en serio, en serio, que estaban pensando cuando hicieron Boldo? Tira! Si, tira! La falla de su prostituta! La falla de su prostituta! La falla de su prostituta! Hilde! La falla de su prostituta! 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 Yoshimitsu! Porque no necesitaba más personajes que hallar en este juego! Rafael! Rafael! Jefe! Que ahora parece que es un vampiro! Cómo pasó? Cuándo pasó? A que le gusta su sombrero! Aster! Asterau! Que... No tengo nada que decir tampoco! Medio hilde! Su diseño me impresiona mucho! Hay un! Que en realidad tengo que hacerle un disfraz de Yoshi! Porque le queda! Y Dan Pierre! Personaje DLC del que no sé nada y en realidad no me importa mucho! Ah! Quien no! Quien no mi querido Ezio! Ezio la hazaña no está muy buena! Aquí tenemos también... Estas son las listas de todas las... Todas las canciones que vienen en City Sondra! Aparte de eso el libro! Tiene una buena etapa! Bastante bueno! Solamente que las páginas son un poco pequeñas y un poco difícil de ver! Pero aparte de eso! No está mal! Y aquí terminamos con... El juego! Una cosa que recordar es que... Ah! Esta cosa tiene... Tiene clase! Esta edición de colección! Esta fue una pipa con su monóculo! El juego al final! Con el personaje de Dan Pierre en DLC! El juego! Y así de fácil... Los códigos para ese que son... Dos de frases! Y también! No importa que los vean porque ya los gaste ya! Jajaja! Siempre asegurado primero! Y también ya... La guia! Que! Dios mío! Ni si que le ponen color! De frases! Oh! Porque! Ya! Para que me hace esto! Penojos! Cebos! Bueno señores! Esta es la edición de colecciones Soul Calibur! Como pueden ver! Tiene clase! Y queda bien! En cualquier estante! Así que recuerden! Si quieren más unboxing vayan a youtube! Slash Slack Maldito! O denle like en facebook! En facebook.com! SlashMalditoLag! Ahora tenemos twitter! Add! MalditoLag! Bye! Gracias por ver el video.